Música Eres la mujer que cualquier hombre desearía Detallista y tan atenta, yo tan tuyo y tú tan mía Complaciente es la palabra, quien cumple las fantasías Lamentablemente esto acabará algún día Todavía no me la creo de esta decisión tomada De que nos hicimos novios un día así de la nada Salimos escondidas, nadie debe de saberlo Nuestro amor es tan bonito, pocos pueden entenderlo No va a ser eterno y me duele, te lo juro Hagamos esta idea de que esto va a ser muy duro Estás en esta etapa de salir de conocer Yo no valgo la pena, es más nadie la va a valer Y no te quiero perder, pero es justo y necesario Sería muy egoísta solo yo tener tus labios Y no te he engañado, tranquila mi amor, reacciona No eres tú, soy yo, no es cierto, es otra persona Amor doblemente prohibido Por más que lo quiera no debo estar contigo Amor indebido de un amor escondido Todo se ve en trabajo, al más mínimo descuido Amor doblemente prohibido Por más que lo quiera no debo estar contigo Amor indebido de un amor escondido Todo se ve en trabajo, al más mínimo descuido No estés triste corazón, porque a veces discutimos Somos un gran equipo, porque siempre nos unimos Pocos saben de lo nuestro, dicen bonita pareja Quiero gritarlo al mundo y mi conciencia no me deja Más de un año de noviazgo y te agradezco tanto amor Una chica de colegio, la más sexy y la mejor ¿Quién entiende este amor? Nadie en realidad No diré tu nombre por los temas de la edad No soy el amor, de tu vida te lo apuesto Fuimos tan discretos, pero no puedo con esto No me importa el resto, pero si tus allegados Eso es al darse cuenta de quien te has enamorado ¿Nos casaremos? No, la respuesta es obvia Tu familia la conozco de una larga trayectoria Esto pasará la historia, quedará en nuestras memorias No podré llamarle suegra a la mujer que fue mi novia Amor doblemente prohibido Por más que lo quiera, no debo estar contigo Amor indebido, de un amor escondido Todo se vendrá bajo, al más mínimo descuido Amor doblemente prohibido Por más que lo quiera, no debo estar contigo Amor indebido, de un amor escondido Todo se vendrá bajo, al más mínimo descuido ¡Gracias!